Mirá, la gordita, inmunda, Ferrari. Mucho público en temporada. No te vayas, Griego. Esta partida promete, eh. Promete porque va a ser la misma pavada de siempre y Ferrari lo tiene recalado. La misma inglesa de siempre. Sí, no, pero él no hace inglesa, le hace una modificación. Sí. Que no existe. Sí, la fila atrás, todo eso. Ahora vas a ver. Esta no es inglesa, es justiza. Es medio irlandesa. Es medio mexicana. Es medio mezcleada. No te quedés gordita ahora tampoco. No, no, no. ¿Eso? ¿Moleta se caballó? Silencio. 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 Y vos hablás, decís todas las jugadas que ves. Seguro. No, lo grabado. No, lo grabado, lo grabado. ¿Qué decís vos, papá? Seguro, papá, te toca a vos. No, no. ¿Qué decís, papá, vos? No, 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 no. La jugada. ¿Cayó algo o no? No. No cayó nada. ¿Estás bien peinado? Está bien, Indio. Entro yo, ¿eh? Si, entras vos. No, me lo voy, me tomo ahí. Hace horas que estoy. No, le toca al Indio vino hace horas. No, no. Si yo vine y golpeé cuando vos estabas jugando. No jugué, no jugué. No, pero vos viniste antes. Me fui, me fui. Si querés igual, nos vimos, cambiamos. Vino antes, vino antes. Yo sé que entro y salgo, qué problema. Está bien, está bien. Eh, viejo, ya empezamos. Y si, si entro y sale, qué goloso. Entro y salgo, querés sentarte viejito, y yo voy ya adentro. Qué golos cierto. Me dejaba un rato. Bueno, vamos. No te quedés. Buah. ¿Quién está mejor, Indio? La blanca, pero para perder la blanca. No, ¿cómo está mejor la blanca? Mirá cómo está el rey. Está bien. Mirá con qué miedo jugó eso. Ahora está mejor la negras. ¿Con qué miedo jugó eso? Qué cagazo. Ah, ahora quedó súper mejor la blanca. ¿Cómo vas a sacar esa alfila ahí? ¿Cómo vas a sacar esa alfila ahí? Hay miedo. ¿Quién? Vamos. Silencio. Tarado. No te quedés ahora. Eso está bien. Lo desmembró. Lo desmembró. Bien, papa, esos comentarios, eh. Cuidado, Rosita. Te van a hacer la del 30, eh. Te van a hacer la del 30, eh. Te van a hacer la del 30, te aviso. Ahí va, con eso alcanza. Con eso alcanza. Con eso alcanza. Su culo que sí. Oh. Esa es fuerte. Es dura, esa, eh. Y la gorda. ¿Y eso? Oh. ¿Quieren rectificar? ¿Adónde? 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 ¿Rectificó? Mirá. Estás ahí. ¿Qué estás inventando? ¡Otra vez! Pero no sabe a dónde ir. Mirá, qué horrible. Va a hacer esto. Mirálo, mirálo. Ahí estabas. Ahí estás. Mirá. ¿Qué pasó? Pero mirá. Te lo estás haciendo ilegal. Te estás robando tiempo. Raja. 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 Era dama por dama. ¿Cómo dama por dama? Qué ilegal eso. Ferrari, ¿cómo lo dejaste hacer eso? Torre por dama, eh. 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 Torre por dama. Torre por dama, torre por dama. Torre por dama, torre por torre. Ya había... Ya había... Ya había hecho ilegal. Por eso. Las negras juegan torre por dama. Al otro le comen con la torre la dama. Y de la misma torre que comió la dama. Mirá eso. Mirá eso. Qué horrible. Qué horrible. Andate. Pero andate. Horrible. La novia Ferrari acá. Qué monstruo. Qué espantoso mate, eh.